¡Bienvenidos a Magazine Show! Bueno, un éxito. La verdad, aparte, nos divertimos, la pasamos bien y de paso entretenemos también. Claro, y de paso les mostramos lugares de Mar del Plata como hoy. Exacto. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en la Plaza del Agua, una plaza espectacular de Mar del Plata, donde tienen muchos eventos y muchas cosas para hacer y si no, simplemente para venir a disfrutar a la tarde, a tomar unos mates. Se lo habíamos prometido y vamos a estar recorriendo diferentes lugares de Mar del Plata, en donde quizás mucha gente viene a disfrutar la tarde, a pasar lo lindo. Y ya, señoras y señores, comenzamos nuestro programa de hoy con los adelantos. ¿Qué va a pasar en el programa de hoy? Bueno, a mí me contaron que también, y vos también dijiste algo del tema de, anduviste con la comunidad armenia haciendo qué? Yo estuve con las mujeres de la colectividad armenia cocinando para una fiesta que hicieron espectacular. Habrán hablado también. Hablé, comí, aprendí un montón de cosas, porque la verdad que de cocina armenia hay de todo para aprender. Así que bueno, la pasamos bárbaro. Bueno, también estuvimos conversando y hablando sobre, digamos, la alimentación, especialmente los diabéticos y los celíacos. Así que presten mucha atención con eso. Bueno, ahora sí vamos a comenzar el programa de hoy, señoras y señores, de la siguiente manera. Pero esperá un poquito, te olvidaste de algo, porque a mí me contaron algo. ¿Qué? No sé qué te habrá pasado, no sé si serán los comentarios de Facebook o qué. Mujeres. Sí, porque anduviste viendo cosas para irte a vivir solo. Estoy complicado, viste, uno a veces pasa por situaciones particulares, con discusiones que pasan en la casa. Y me voy a vivir solo. Entonces, claro, tengo que armarme la cocina, tengo que armar los utensilios y bueno, está complicado. ¿Sabés de eso? No entiendo nada, pero estuvimos con alguien que me pudo ayudar y algunos también en casa que se deben estar complicando, los chicos que se van a vivir solos también. Bueno, los vamos a ayudar. Mirá, se estuvo probando ropa, porque yo le dije, tenés que renovarte. Sí, 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 la verdad que nos renovamos, cosas muy lindas, ropa para hombres exclusivamente, para nosotros, no para ustedes. No importa, pero a mí me gusta ver igual, sea de hombre o mujer, yo voy. Vamos a empezar, Nati, el programa de hoy. Dale, vamos, arranquemos con todo. Magazine Show, bienvenidos. Dale, arranquemos. Si no nos llegamos nunca. Mirá, este no estaba. Este es nuevo. A ver. Bueno, a mí me encanta chusmear y ver a ver qué hay. Yo entro. Bueno, dale, a ver, vamos a entrar. Uy, mirá qué lindo que está ahí. Espectacular. Hola, chicos. ¿Tú con el audio? No, estamos mirando. Siempre quise decir eso de la publicidad. No, no seas malo. Bueno, bueno, sí, a ver. Yo quiero, por ejemplo, que me recomiendes alguna camisa, el talle, si va el cuerpo, si un poquito más suelto. Bueno, mirá, nosotros nos caracterizamos por un estilo más bien vintage, pero con las prendas más bien al cuerpo, si, prendas entalladas o los puños apretados. ¿Te querés probar algo? Bueno, dale. Yo arrancaría por una camisa, ¿qué decís? Pará, antes de que se pruebe, ¿qué es lo que le recomendás, los colores que vienen para el invierno? Para el invierno, mirá, se vienen muchos colores, muchas texturas, colores vivos, llamativos, pero también tenemos los típicos colores negro y gris que son infaltables para el invierno. Yo creo que tendremos que arrancar por el lado de las camisas, dicen ustedes. Dale. Dale, ¿eh? Vamos a probar una camisa. ¿Y? ¿Cómo me queda esta? Me gusta, ¿no? Tomá, mamá. Me queda bien. Cambió, cambió. Pero como cambia, vos fijate como cambia. Antonella, a ver, ¿qué otro color me podés recomendar? Bueno, si no te gusta algo tan así que igual para mí te queda muy bien por los colores, puede ser algún color más clásico, algo en los tonos de los grises, los blancos o directamente camisas lisas. Bien, bien. Las camisas lisas vienen obviamente en los colores clásicos, ¿no? Sí, negro, blanco, gris o algún azul. También se usan camisas manga largas arremangadas si no te gusta usar camisas manga cortas. Ah, está bien. Ya que se puso la camisa, podríamos aprovechar y vestirlo completo. Así se lleva el equipo. Sí, por supuesto. Ahora le podés agregar algún suéter, podés ser algo más clásico si te gusta. Si no, también las camperas que pueden ser de nylon, de cuero. Esas camperas de moda que son las finitas. Claro, que las podés usar tanto de día como de noche. Y blanco y negro, infaltable. Y después tenemos las de gabardina que además pueden ser en algún color verde o algún color más clarito. Veo todo y me encanta todo. Bueno, entonces ya lo tenemos de arriba, listo. Ahora nos quedaría la parte de abajo. Jeans. Y bueno, para abajo como siempre un jean que te va con todo, cualquier tipo de look queda bien con un jean. Sí. Así que bueno, y ahora para el invierno se siguen usando los pantalones más bien de azul oscuro o también en los tonos de los grises. Y siempre con una tendencia de roturas, gastados y varios tratamientos que vienen los jeans. ¿Tienen Oxford acá? Sí, tenemos, tenemos de todo. Sobre todo igual ahora se vienen los pantalones rectos y más bien holgaditos. Ah, bien. Perfecto. Eso es lo que me gustan a mí. Entonces, nos vamos. Sí, sí, ya está. Bueno, chicos, muchas gracias por su compra. Exclusivamente de hombre, me encantó. Tomá, todo para vos. Después me vas a acompañar, me tiene que acompañar a mí después. Me parece muy bien. Gracias, Antonella. Bueno, gracias. Chao. Nos vemos. Nos vemos. En Independencia y Saavedra también está Ferias Comunitarias para que compres todo en un solo lugar. Con ofertas increíbles todos los días y la cordial atención de nuestros comerciantes. Ferias Comunitarias. Independencia y Saavedra. Ahora en Constitución 5400 hay una nueva sucursal de Los Receros. Un nuevo local donde siempre encontrarás las mejores carnes de exportación y una atención especial. Anotá, nuevo local de Los Receros. Avenida Constitución 5455, Casi Marcosastre. Calidad y los mejores precios siempre. ¿Qué me vas a cocinar hoy? Yo me parecía raro que no me preguntes nada de la comida. Tengo un hambre, dale, dale, dale. Que vos siempre estás atento. Bueno, mira, hoy vamos a preparar unos crocantes de cerdo con una seductora guarnición. ¿Seductora guarnición? ¿Qué es eso? Sí, muy seductora. ¿Y las cosas para cocinar dónde están? ¿Dónde están? Hay que ir a buscarlas. ¿Cómo que no? Bueno, vamos ya. Ay, pero, esperá, ve. ¿Qué tal, Pocho? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien. Buenas, Pocho. Vinimos, vinimos a buscar. Nati, por favor, a ver, pídale nomás a Pocho. Bueno, yo hoy quiero unas costillitas de cerdo cortadas finitas. Porque las vamos a hacer tipo milanesitas. Entonces, está bueno que sean finitas para que se cocinen rápido. Qué cosa rica, por favor. Ahí está, mirá. Ah, eso es lo bueno de venir a la carnicería y poder elegir el corte como a uno le gusta. Porque a veces si no uno va y le mandeja es lo que hay. Tienes que llevarlo. Sí, es cierto. Acá vos, Benny, le decís lo que necesitas. Ahí está. Bueno, fantástico. Bueno, gracias. Muchas gracias. Necesito repollo colorado. Sí, chiquitito. O uno chiquitito o medio. Bien, perfecto. Ya terminando el verano es época de los licuados, ¿no? Como para despedir el verano, unos lindos licuados. ¿De qué, por ejemplo, recomendaríamos en un día así de bastante calor? Y un licuado de peri y jengibre, por ejemplo. Peri y jengibre. O un jugo de peri y jengibre. Te levanta, te inmuniza el jengibre. Bien, bien, está bien. Espectacular. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a necesitar aparte del repollo? Vamos a llevar dos manzanitas verdes. Bien. Y dos cebollitas. Ahí está, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Chicas, pregunten por Daniel cuando vengan acá, ¿eh? ¿Cómo te llamás? Verónica. Verónica. Bueno, Verónica, vamos a necesitar unas especias para una guarnición que vamos a hacer. ¿Qué van a hacer? Clavo de olor, mostaza en granos también. Justo, mirá. Lo que tiene el clavo de olor es que es fuerte. Sí. O sea, que no hay que poner demasiado. Siempre... Si no va a tapar el sabor de la preparación. Porque pones mucho clavo. Y azúcar negra vamos a llevar también. Y azúcar negra, eso sí. Hay unos tés que se hacen muy buenos. Cuando estás con síntoma de gripe. Te sentís medio caído, te haces un té con raíz de jengibre fresca y le pones clavo de olor, pimienta, limón, miel. Y te tomás uno de esos y quedás espléndido. El libro gordo de Natalia. Bueno, ahí está. Ya tenemos todo entonces. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Seguimos disfrutando de Magazine Show. Y estábamos charlando con la tele en alguna oportunidad también. Si se consiguen los diferentes productos para personas que tienen patologías como la celiaquía. Diabetes también. Sí. Un tema bastante interesante. Interesante porque no solo es conseguir el producto. Porque aparte que ya uno tiene que aprender a cocinarlo. Claro. También es difícil conseguirlo. Bueno, estuvimos conversando con Nicolás y que nos pudo ayudar un poquito más sobre la gran variedad que hay. Porque hay muchas cosas para las personas que tienen diabetes o celiaquía. Así que vamos a compartir esta nota que está muy linda y muy interesante también. Estamos disfrutando de esta vista espectacular. Pasas rubias, sin semilla, almendras, con dulce de leche me gustan a mí. Hay gente que puede y se da un gusto de vez en cuando. Y hay gente que no puede, como los diabéticos o los celíacos. Con Nicolás vamos a conversar un poquito sobre este tema tan especial. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Hola, Germán. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por recibirnos. Estamos desde la Avenida Constitución. Y yo hice comentarios sobre la gente que no puede comer diferentes cosas. En el caso de los celíacos o los diabéticos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos una amplia variedad de productos. Como ser galletitas, gelatinas. Tenemos snacks, golosinas. Una gran cantidad de premezclas. Rebozadores. Unos cuantos productos que, bueno, son aptos. Y no se consiguen por la zona. Bueno, el tema de los diabéticos también es el azúcar, ¿no? Que se tienen que cuidar mucho con eso. ¿Qué productos se recomiendan como para que puedan mantener esa dieta? Bueno, nosotros contamos con galletitas, mermeladas. Nicolás, vamos a aprovechar el tema de las comidas también. ¿Qué cosas se pueden adquirir para cocinar? Bueno, tenemos fideos para celíacos, fideos para diabéticos, premezclas para ñoquis, fideos. Tenemos lo que es tortas, galletitas. Una amplia variedad de premezclas para... Por ejemplo, la mezcla para hacer pizza. Sí, ya tienen premezclas para elaborar cualquier producto que quieran. Panqueques también. Y lo más importante, por supuesto, es que la gente se anime y que venga a preguntar también, ¿no? Sí, sí, ni hablar. Ya viene, consulta. Algunos que ya saben, ya vienen específicamente a buscar el producto. Hay harina suelta, Sintac, para que ellos mismos elaboren sus productos. Bárbaro. Me encantó, Nicolás. Gracias por la atención, porque siempre es bueno tener a mano a alguien que te vaya más o menos asesorando y que sepa un poquito del tema, ¿no? Sí, sí. Aparte que la gente también tiene que consultar al médico, que eso es lo principal. Sí. Bueno, yo dije las almendras, yo lo único que te voy a pedir... Ahí me están haciendo señas de producción, que sí, con la cabeza. Un poco de dulce de leche de algunas almendras, ¿no? ¿Puede ser? Sí, no hay ningún problema. Paga, producción paga. Tremún es la dietética en la que tiene todo para diabéticos y celíacos. Además, productos sueltos, semillas, especias, frutas secas, legumbres y ofertas como esta. Arroz Yamani por un kilo a 6 pesos con 90. Dietética Tremún, local 10 de la Nueva Portenia, avenida Constitución 5455. Nuevas sucursales para estar cerca de tu hogar. Carnes de novillito de exportación y los mejores cortes de cerdo. Nuevos productos elaborados para hacer más fácil tu cocina. Los Receros, en sus 21 sucursales, garantiza calidad. La Nueva Portenia llegó a Constitución con ofertas increíbles. Drag Store Pet Shop, panadería y confitería. Todo en un solo lugar y a los mejores precios. La Nueva Portenia, tu nuevo centro de compras. Avenida Constitución 5400. Y ahora sí se viene la primera parte de la cocina. Ah, la parte que más me gusta, vas a cocinar. Te gusta vos. Ahí es donde te tengo así, ahí cortita. Ha crecido esta zona comercial, es espectacular. Muchas zonas de Mar del Plata siguen creciendo, como es el caso de la avenida Constitución. Y precisamente nos dirigimos así para llevar la cocina a ese lugar. Es un centro de compras nuevo, hace muy poquito que ha nacido. Así que vamos a conocerlo con la cocina y Natalia preparando las crocantes. Y nos instalamos. Ya estamos listos para empezar a cocinar. Hoy vamos a preparar unos crocantes de cerdo con una seductora guarnición. Los crocantes de cerdo, vamos a utilizar chuletas de cerdo con huesito que las vamos a panar. Y por otro lado vamos a una guarnición que es agridulce y es seductora porque tiene una... Hola, no te vi que llegaste. Aquí estoy, entusiasmado porque estabas explicando que es... Lo de seductora guarnición. Bien, déjame palabra, me encanta. Sírvase por favor. Bueno, mirá, el tema es así. Vamos a usar repollo colorado, vamos a usar azúcar negra, clavo de olor, mostaza en grano, jengibre en polvo, pimienta, cebolla y manzana verde. Todo eso combinado queda muy seductor en el plato. ¡Qué rico! Así que bueno, vamos a empezar. ¿Tenés algo? ¿Me vas a ayudar? Mirá. Podrías haberme sacado una flor, otra cosa, un huevo, me sacá de la piel. Ya había originado, no. No, yo no lo puedo creer.